En este video veremos cómo se hace un vaciado de mezcla de cemento en una loza inclinada, la cual tiene 12 grados de inclinación y 12 centímetros de espesor. Para comenzar el proceso, la mezcla de cemento será vaciada en el sistema constructivo de los aceros, la cual ya está simbrada y las fronteras están establecidas, las cuales marcarán el límite donde se vaciará el concreto. Para saber cómo hacer una mezcla de cemento, puedes dar clic aquí o en la descripción de este video para aprender a hacerlo. El escantillón es una varilla con una marca de la misma medida que el grosor de la loza, el cual puede ser de alambre recocido. Distribuye la mezcla uniformemente con una cuchara de construcción y después usa la regla para aplanar la superficie y repite los procedimientos anteriores hasta terminar de cubrir toda la loza. Gracias. Hecho esto, continuamos con el apisonamiento, que consiste en dar repetidos golpes a la superficie con un pisón. Gracias. Para ver los videos más recientes.